bien aquí yo lo que les quiero enseñar miren esto es una de las razones por las cuales yo trato de coger todos los viajes que vuelven manga o sea lo poco que yo no cojo es porque son personas o que quizás son muy lejos viaja muy largo desde que se dio 15 18 12 13 kilómetros que se lleva a veces quita mucho tiempo y si yo te enfocan en completar la promoción no lo cojo o a veces van quizás no es que son tan lejos pero van para zonas que yo no quiero subir para allá o me va a dejar más de donde yo quiero ir entonces para que ustedes sepan pero miren aquí estos son los viajes en los que hubo pierde o sea no son tanto pero hay viaje en lo que hubo mejor vamos a decir que pierde dinero y vamos a que la ganancia son los que van los tres días que yo trabajaba no hay que además son tres días pero ahí ya les sabe domingo y esto fue el día de o sea el día de hoy el último viaje que yo acabo de terminar ahora vamos a ver la ganancia y mira lo que yo sea el cliente pagó en efectivo dice hay que trabajo desde como del muñequito 124 con 38 pero bueno pago a mí 125 con 52 ya que el viaje o sea fue de casi siete kilómetros o sea un viaje un poquito un poquito largo diría yo pero o sea el punto es que mira lo hay o sea un saldo del viaje en vez de yo quedarle debiendo a v como generalmente porque ese viaje fue en efectivo se hubiese tenido que pagarle a la diferencia el porcentaje de ellos pero hay mejor ellos me pagaron un peso con 14 o sea que se lo rebajaron al balance que yo tengo porque eso está positivo entonces miren por eso yo le digo o sea eso qué pasa o sea que tú no sabes cuál viaje que va a ser así o sea como creo que en este viaje google no me va a cobrar nada o va a salir perdiendo o sea como que yo a veces ni siquiera miro cuánto que me va a pagar yo lo que miro es para dónde va o sea para que eso no me va a tirar la aplicación y si la cuenta está verificada si te verifica contaje de crédito o fue con un documento de identidad o sea como la verificación de la cuenta y la zona para donde me va a tirar ya lo último que yo miro es a qué distancia está la persona o sea como que eso es súper rápido a qué distancia está la persona de mí para entonces yo saber ok si me conviene o no irla a buscar porque eso esos son otros viajes que por ejemplo uno lo rechaza poco que hay viaje puede que sea bien que la distancia esté bien y el tiempo sea bien los kilómetros sean poco y todo pero el cliente está demasiado lejos el cliente está a 6 kilómetros a 5 kilómetros entonces no vale la pena ya me ha pasado a veces que yo lo cojo sin querer o sea como que estoy haciendo algo en el teléfono y le topo a la aplicación sea como que por ahora que yo no te enseñan enseñando toda la aplicación de uber y sin querer le le topo al viaje y lo cojo entonces que está atado a 5 kilómetros pico a veces hasta 6 kilómetros y yo pudiera cancelarlo pero a ver si digo fue que eso vuelve a los malos recompensas de por otro lado entonces miren ya lo que yo llevo aquí en los tres días pude completar el bono eso está mal eso está diciendo edick que ya sigue bueno ok lo que pasa que si yo completo cuatro viajes más me dan 50 pesos más los 50 personas gran cosa pero ya yo me gané el reto de los 1040 que por eso que el día de hoy está así como como que se ve tan tan bacano entonces si ustedes quieren yo lo puedo hacer un vídeo ya para subir lo que hice el lunes cuando yo termine hoy de trabajar y le digo cuánto me gané al final del día porque todavía son van a ser a 3 de la tarde soy yo pienso trabajar por lo menos como hasta las 5 hasta las 6 hoy hoy domingo entonces a ver con cuánto yo termine a la semana cuánto gasté de combustible en el fin de semana entero recuerden que yo no en un deja su mira y le puedo hablar de todo eso y nada mi gente miro a ellos ahí está la el desglose 5600 en tarifa neta 1500 y pico en en las promociones y la total 7 mil 107 pesos entonces yo le quería enseñar eso era los viajes lo que hubo pierde dinero soy a ustedes saben que al final del día ustedes son lo que saben si les conviene sólo vamos a decir bueno pago fueron 125 pesos entre 6 kilómetros picoramos poner 7 kilómetros hay cada kilómetro me salió como a 17 pesos 18 pesos vuelve lo pago o sea que no está mal porque en general en promedio si no me equivoco vuelo paga entre los 14 y los 15 pesos a veces 18 sea por ahí que anda o sea que la carrera tuvo bien y hubo el mejor dejó de ganarse un par de pesos para pagárnoslo a nosotros y nada lo guarda hasta ahí ya ustedes saben seguimos aquí de los comentarios y lo que ustedes quieran saber para yo darle para allá